www.elpuerto.mx ¿El Snoopy? Yo solo tengo una pregunta ¿Dónde está el Snoopy? ¿Quién se lo llevó? ¿Para dónde? ¿Para qué? O sea, que nos expliquen Realmente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido Hay que investigar Hay que darse la tarea Porque es un icono, digamos De aquí del puerto de Manzanillo Entonces, es un bandido el que se lo llevó Impunidad total ¿En dónde está Snoopy? Me pregunto No lo sé Ustedes lo buscaban para tomarse la foto, ¿no? Veníamos precisamente Desde hace dos años No pudimos hacerlo Porque no está Que se lo habían llevado Regresamos dos años después Y es la misma No está ¿En dónde está? Vamos a preguntarles a los trabajadores Que se encuentran aquí laborando Vamos a ver si nos pueden contestar ellos A ver, joven ¿Dónde está Snoopy? Señores, el turismo pregunta ¿Dónde? Ese es el problema ¿Hace dos años se lo llevaron? Así es ¿Usted sabe dónde está? No Estaba Estaba ahí en la A la entrada del Muey turístico ¿Y su cañita de pescar? Todos se llevaron Porque le robaron todo Se lo iban a remodelar Ay, ay, ay Pero dos años Para remodelarlo es mucho, ¿no? Y de ahí lo iban a poner En el crucero de las alas Gracias ¿Usted qué sabe, señor, del Snoopy? No, pues ignoro También lo mismo que mi compañero Que lo removieron de ahí Porque estaba deteriorado Se lo llevaron supuestamente Para repararlo Y hasta ahorita No lo han instalado Nada más Quiero saber dónde está Snoopy Eso vine Y no está Es de verdad Una pena ¿Sí? Que gente Como la que se lo llevó Pues no, regrese Su cañita Bonito Ahí Su gorrito Su gorrito O sea, no, no, no Eso realmente Eso vine A ver el Snoopy Me voy desilusionada Me voy desilusionada Porque no vi a Snoopy Imagínese usted Ese fue un regalo Que la ciudad hermana De St. Paul Minnesota Le hizo Al puerto de Manzanillo Y nadie sabe Nadie supo En dónde está Snoopy En dónde tienen Snoopy En dónde lo fueron a reparar Pues esto es lo que está sucediendo Aquí en la zona centro Un icono del puerto de Manzanillo Desaparecido Nadie sabe Nadie supo En dónde está Snoopy Es la pregunta que tenemos Roberto Soberano Para El Puerto Conéctate www.elpuerto.mx